¿Necesitas liquidez? En Ingold compramos tu oro, plata, joyas y relojes de alta gama con una tasación máxima. Ven a Ingold con tus joyas antiguas que ya no usas y consigue dinero al instante. Y si quieres invertir en oro o diamantes, te asesoramos y facilitamos tu inversión con todas las garantías. Ingold, conocenos en oroingold.com o ven a vernos en Plaza Mayor 8, Valladolid.